Buenos días, Egon. Estoy muy feliz de estar en el Eibar. Eibar es mi casa y les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad de volver. El año pasado fue muy difícil para mí, pero ahora estoy en casa y aquí he sido muy feliz y estoy seguro que seré feliz. Estoy muy contento con mis compañeros, recibimiento de mis compañeros. Es una gran familia y voy a trabajar duro para que la afición también me apoye. Gracias. 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 Gracias.